muchísimas gracias amado y a toda la gente que ha estado con nosotros mire quiero presentar me estaba haciendo hecho eco de esta denuncia de la villa olímpica de la comunidad de la villa olímpica atención al ayuntamiento municipal atención a los comunitarios tiene junta de vecinos la villa olímpica ayuntamiento municipal este taller que está en la entrada de la villa continúa continúa con esta práctica ilegal con esta práctica que pone en riesgo la vida de los ciudadanos de las zonas ellos tienen su taller de mecánica y sencillamente están tomando la acera el espacio del peatón para ellos poner sus vehículos y arreglar y hacer uso de las vías públicas una empresa privada un taller mecánico un taller de mecánica ha tomado las aceras de esta zona esto es en la entrada de la villa olímpica todo el que es de san francisco de esa zona sabe donde esté ese taller el llamado es a los dueños de este negocio el llamado es al ayuntamiento a la comunidad cuando haya un accidente cuando un envejeciente que tiene que cruzar por las aceras que eso está diseñado para los peatones que es un espacio público que no puede una empresa privada que no puede ni un taller ni ni una telefónica ni una tienda ni una farmacia ni un colmado puede hacer uso de las vías no puede bloquear las vías donde debe de caminar la gente si por ahí va a cruzar una embarazada debe de tirarse a la calle porque los dueños del taller han cogido han tomado para ellos esta propiedad que es del estado que es para el peatón que es de uso público para ellos poner su vehículo y esto es todos los días y todos los días lo vamos a estar haciendo la denuncia hasta que decidan determinar con esta práctica los envejecientes imagínense un viejito una viejita que tenga que tirarse a la calle que se lo lleven como sabemos nosotros que a veces andan los motoristas los mismos vehículos las personas que tienen alguna discapacidad que no tienen el misma las mismas capacidades que una persona sana esto lo protege porque no están caminando por las calles las calles para los vehículos las aceras son para el peatón y este taller de mecánica asumido se ha adueñado se ha apropiado de este espacio que le pertenece al ciudadano para poder transitar sin poner en riesgo su vida esto es en la villa olímpica este taller de mecánica y la atención al ayuntamiento municipal repito a la junta de vecinos de la villa olímpica y al taller de mecánica hasta que no cesen con esta práctica que pone en riesgo a la vida de todo el que camina por ahí que debe de caminar por su acera porque ustedes quieren tener sus vehículos para más comodidad y apropiarse de las vías públicas tiene sencillamente que tirarse a la calle ahí está lo vamos a estar pasando todos los días si alguien conoce al dueño del taller del taller si alguien que sea de la comunidad que se acerque que digan que en este espacio nos estamos haciendo eco de la denuncia de que ustedes se están poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos no solo es el taller también me informan que es la vidriera y ahí están las imágenes eso por un lado cerrando este tema la verdad que hemos estado en el día de hoy en contexto con un tema que hemos estado hablando y comentando acá con suma preocupación lo que está pasando en el vecino país y las posiciones que ha asumido la república dominicana hace unos días nos llamaba la atención y veíamos con con un nivel de rechazo la posición que han asumido que asumieron en un momento determinado legisladores como Farideh Raful y yo decía pero esta se supone que no debería ser la posición de la legisladora Farideh al parecer ella no manejaba los datos yo digo vamos a verla vamos a decir que ella no manejaba los datos de que se están ofreciendo una cantidad de visa mucho mayor para estudiantes de la que hay en República Dominicana o sea cuando Farideh enfrenta al gobierno una legisladora del mismo gobierno pero en todo su derecho de fijar posiciones diferente a él que a los estudiantes haitianos no se le puede cerrar el proceso de visado oye pero hay algo que se está dando detrás es bueno que como funcionaria, como legisladora, como representante del pueblo cuando se va a emitir comentarios de este nivel en momentos de tensión donde se supone que por un tema de nacionalismo debemos apoyar posiciones que busquen garantizar la seguridad del país tú debes de tener a mano esas informaciones para emitir comentarios de este nivel nada más y nada menos este señor un experto en temas internacionales un experto en el tema de la migración y con nuestro país y la crisis que vive vimos como lo expuso de manera magistral dice una realidad que parece que ella y otros ciudadanos como el mismo Abel que yo refería que lo que hay es hablar en contra de lo que está haciendo el gobierno sin importar que sea yo decía pero qué contraproducente es este señor un hombre que ha enfrentado todo el tiempo de manera fuerte, firme la migración ilegal los haitianos en República Dominicana que lo sacó a todo lo sacó a todo de todos los espacios públicos, de los parques los mandó para Haití entonces cuando se empieza o se inicia el gobierno a tomar medidas medidas legales con todo el derecho del Estado Dominicano de manera indefinida suspender el visado por la situación de crisis y tensión que vive la República Dominicana Abel Martínez dice que no, que esto no se debe de hacer que el gobierno no debe de actuar así pero lo escuchamos a él y otros tantos, la misma Margarita y todos estos precandidatos que han bajado un poquito de hacer la campaña no sé qué ha pasado y no fue por la decisión de la Junta o el llamado de la Junta porque en esos días siguieron solo lo vemos criticar, criticar, criticar y criticar todo al punto que hace un tiempo doña Margot criticaba la gestión o la función del general Méndez en la defensa civil del COE cuando vino la última tormenta que nos afectó pero ese hombre tiene toda la vida y en todos sus gobiernos ahí Margarita nunca dijo nada pero ahora criticó que hubo un mal manejo y que estuvo mal todas las medidas que se tomaron de prevención entonces siempre es solo hablar de negatividad sin ningún tipo de propuesta volviendo al tema de Haití la República Dominicana y las posiciones que han asumido en estos dos casos tanto de Abel como Faride lo cierto es que nosotros tenemos una realidad una realidad muy grave ¿por qué? porque en estos momentos de manera abierta vemos que los países donde se tiene o se tenía un poco de esperanza para que asumieran el mejorar o crear condiciones para que en Haití pueda haber un poco de estabilidad para que pueda haber un proceso electoral para que esa crisis que está en un punto muy elevado mejore se han quedado de lado o sea no vemos a nadie referirse a algún tipo de ayuda había unas unas entregas de 60 camionetas a la policía haitiana que hizo Estados Unidos y motores y motores es gratis no está si se quiere la obligación es bien recibido pero nosotros sabemos que esto no va a resolver el problema en lo más mínimo para nada entonces ante todo esto mirando la República Dominicana el desvío de atención el voltear la mirada de las comunidades de los países que podrían colaborar para que esta situación en Haití mejore el problema prácticamente le queda a la República Dominicana el gobierno ha asumido algunas acciones que entiendo yo que en un momento determinado podrían continuar endureciendo o enfrentando enfrentándolas para que nosotros no nos cojan no nos agarren asando batata como se dice en buen dominicano no nos agarren de sorpresa nosotros sabemos y tenemos la información que la criminalidad las bandas criminales que es uno de los aspectos que más ha preocupado y que supuestamente ya estaban en la República Dominicana el dato no ha sido ofrecido a nivel oficial puedan llegar a nuestro país el gasto que genera salvaguardar y crear todas las condiciones o mecanismos es un dinero que no está presupuestado o sea que son medidas que vienen a cargar con todos los problemas que ya propiamente nosotros tenemos y que también nos suman la situación haitiana que siempre hemos tenido que cargar con esto o sea son situaciones del momento que es una carga más para la República Dominicana ya de la que normalmente tenemos con no la nuestra y con la que debemos de asumir con el vecino país pues somos están al lado de nosotros o sea tú no puedes coger y dividir y vayan ustedes para allá y nosotros para acá o sea son líneas prácticamente imaginarias son divisiones imaginarias porque estamos a un paso entonces ante todo esto el nivel de tensión que aumentó en estos días a raíz de unas declaraciones tan desatinadas de un canciller y yo decía pero bueno si un estado no tiene gobierno ¿cómo tiene cancilleres? representantes la tensión que se vio hace unos días que ha bajado un poquito la presión que inmediatamente se tiene a nivel internacional ah pero que República Dominicana tiene una crisis humanitaria con el tema haitiano señores pero hay que ver como bien citaba el caballero el señor Gatón señor Rosa Iván decir y nosotros vemos esas imágenes cuando hubieron el mundo como en caballos y con sogas devolvían a los haitianos pero inmediatamente aquí se hace un proceso de deportación como se hace en todos los países del mundo República Dominicana es el mal el gasto que ha tenido la República Dominicana durante toda su vida con el tema salud que es un derecho universal pero es una realidad de escasez y de necesidades y precariedades que nosotros propiamente tenemos porque nosotros tenemos escasez nosotros tenemos necesidades que no van para sustentar la propia de los ciudadanos dominicanos y que debemos de asumirla de una vecina nación señores esto no es ser malo esto no es ser homofóbico esto no es ser racista o sea que nosotros no tenemos los recursos no tenemos la capacidad para poder llevar esa carga lo hacemos porque imagínense está ahí pero no porque tengamos las posibilidades porque ustedes saben bien las precariedades que hay en los centros de salud un porcentaje importante del dinero de salud de los recursos que son inventarios de salud se va en gastos a inmigrantes si fuéramos una nación rica desarrollada pues vamos a darle salud a todo el mundo vamos a darle educación a todo el mundo vamos a dejar que entre todo el mundo pero nosotros no tenemos las condiciones mínimas ni para resolver nuestros problemas básicos elementales siempre hablo de ellos eso por un lado tensión recursos que se han debido de asumir para esta problemática ni decir los que siempre han estado ahí que es un gasto importantísimo un desvío que se va que debería posiblemente ser asumido en otras cosas si lamentablemente este país y sus ciudadanos no tuvieran un problema tan grave de condiciones de vida y el enfoque no es a ello porque el ciudadano el ser humano por naturaleza busca mejoría el ser humano de por sí migra o sea a través de la historia esto es lo que conocemos a través de la historia de la humanidad donde las diferentes naciones del mundo donde los diferentes hombres del mundo se han diseminado buscando oportunidades en el negocio mejorías de vida y todo lo demás eso es natural propio del ser humano de que ellos quieran venir acá si fuéramos nosotros de aquel lado también quisiéramos venir o sea no le cargamos el dado a esas personas a esos ciudadanos comunes y corrientes es a sus autoridades a quienes han estado ahí gobernando toda la vida y miren al punto que está el nivel de desastre crisis tensión recursos mal manejo de nuestros gobiernos en pasadas gestiones señores hablar de y dije bueno me parece que fue fuera de cámara el plan de regulación que se hizo aquí con los ciudadanos haitianos millones y millones de pesos se fueron un plan con muchísimas irregularidades de gente que no tenía documentación y que quería el gobierno haitiano que nosotros lo dotáramos y molesto con la república dominicana donde está haciendo un gasto millonario para regularizar esa gente esos ciudadanos pero el propio plan de regulación estaba irregular al momento tenemos medidas puntuales específicas que se está tomando desde el gobierno y tenemos un grupo de gente diciendo que eso está mal tenemos legisladores del nuevo gobierno diciendo que eso está mal tenemos gente que ha tomado medidas en contra de esos ciudadanos y que hoy se buscan aplicar otras medidas para garantir nuestra seguridad y te dicen que eso está mal a quien entendemos vamos a ver buenos días muy buenos días y los cuatro días y no hay que ser no hay que ser gran muchas gracias gerald te quiero mucho mi amor gracias entonces ante todo esto cerrar diciendo nosotros como dominicanos Debemos de estar bien pendientes Y entiendo que debemos de apoyar al gobierno En estas medidas que se están tomando Y enfrentando una crisis muy grave Que vive una vecina nación Señores, eso parte el alma Da pena, como están viviendo Los ciudadanos haitianos Pero nosotros no podemos cargar Con ese problema Y eso no es racista, ni homofóbico, ni nada de eso La República Dominicana no puede cargar Con la crisis y el problema haitiano Pero ya con un millón y pico que tenemos aquí Creo que está bien Gracias Carolina Gracias